Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Poesía Voz del Espíritu. Les habla Estela Guerra Garnica y hoy contamos con la presencia de un poeta que viene desde el otro lado del charquito, como decimos. Bienvenido, Ignacio Martín. Hola Estela, buenos días, gracias por la invitación y pues esperemos que les guste a los chavos que nos ven. Buenos días. Sí, agradecemos mucho la presencia de los compañeros de secundarias técnicas del Distrito Federal y personas que nos acompañen. El que hoy estén aquí con nosotros, esperamos que el programa les guste, que sea de su agrado. Esto es poesía. José Martín, Ignacio Martín, ¿por qué no empezamos? Voy a empezar para que platiquemos a partir de ahí con un poema de los primeros que escribí, que han publicado en varias antologías y está publicado en mi libro con toda la intención. Se titula Averiguaciones previas. A mí, Franco, me tocó ya con flevitis. Por eso no pude exiliarme en ese entonces. Antes, el 68, me tocó naciendo. Por eso no pude hacer aquella revolución. Cuando pude dar un paso adelante, lo hice sobre el mar. Aquí me tienes. Creo que no soy viejo todavía, pero ya tengo muertos y recuerdos de muerte. Y recuerdos. Me cuesta. Me duele darme cuenta de que a veces estoy solo. No tengo a quien contarle mis historias. Entonces pienso que a nadie le interesan, que ya bastante tienen. Me duele. Esto no es un poema. Es más bien algo así como una mentada de madre. Oye, pues qué bien que en un breve texto nos narras tu vida. Ahora que tenemos aquí la presencia de queridos alumnos de secundarias, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera que nos hablaras un poco de cómo fue nacer en un régimen totalitario. Porque en este programa nos hemos, pues hemos hablado con otros invitados de la dificultad que estamos teniendo en México para desarrollarnos, desarrollar la cultura, combatir todos estos problemas de delincuencia, narcotráfico, problemas que hemos tenido a nivel social. ¿Cómo ha sido para ti nacer en una sociedad con un régimen como fue el de Franco? Verdaderamente, digo, yo nací en 1968. Franco murió en 75, cuando yo tenía 7 años. Yo del franquismo sé porque me gusta leer y he leído siempre. Pero a mí lo que me tocó, de lo que tengo más noción, es del inicio de la democracia española. O sea, esa es la vivencia que tengo y que al venirme a México primero a estudiar y luego ya quedándome a vivir aquí, uso muchas veces para entender las cosas que pasan en México. Porque siento, o sea, si hay un cambio, si los 20 años que llevo aquí han implicado un cambio de... no sé si de régimen, pero sí de paradigmas, de ideas, de maneras de enfrentar según qué cosas. Entonces, ahí es donde utilizo. Yo no luché, o sea, es lo que digo en el poema. O sea, cuando digo a mí Franco me tocó ya con Flevitis es que el Franco del que yo tengo recuerdos es un viejito que se estaba muriendo. No es un dictador que estuvo 40 años, prácticamente 40 años en el poder y que siendo un soldado de la República Española, se levanta contra ese régimen que le pagaba y hace una guerra civil. Eso yo mentiría si dijera que es un recuerdo mío. ¿Por qué no? Porque yo, mi recuerdo de Franco, el primero es que me sacaron de... o sea, llegando al colegio mi papá se dio la vuelta con el coche y estuve siete días sin ir a clase porque... y viendo un montón de dibujos animados en la tele porque no ponía ningún otro programa que pudiera ser... entonces, pues es un recuerdo hasta simpático. Luego uno va leyendo cosas y hubo gente que lo pasó muy mal y otros que lo celebraron, ¿no? Pero, sin embargo, quizá tú eras muy joven, como para hablar de tu experiencia, pero a nivel social, por lo que tú hayas vivido o hayas leído, y además ya conociendo lo que es la sociedad mexicana, si encuentras un referente, si encuentras referentes, si encuentras comparaciones, modos de comparar, ¿tú crees que los jóvenes actuales aquí en México están teniendo mejor circunstancia de lo que fue para ti allá? ¿O no podemos comparar? Creo que por el hecho de vivir la época en la que estamos con mucho más acceso a información en sentido amplio, es una mejor época. No necesariamente el exceso implica mejor información. Entonces, pues vivimos la época de los 140 caracteres. Eso es algo muy bueno, nos da inmediatez, pero también todo lo queremos en 140 caracteres. A veces no se puede, a veces, o sea, pero en el carácter 143 ya perdimos la paciencia, ya nos aburrimos. Probablemente eso le pase a los jóvenes de acá, de España y de Noruega. Eso es un, es parte del momento. Y volviendo a lo de México, pues obviamente mi realidad, o sea, yo vine a México con veintitantos años, ya con una democracia allá en España asentada, y he vivido el cambio de régimen en el sentido de que después de un presidente, o sea, de sucesivos presidentes de un partido, el que hubiera presidentes de otro, eso ya vivía yo en México y ya era mexicano. Yo me hice mexicano en 2003. Entonces, en ese sentido es cuando digo que uso mi realidad o mis recuerdos de España y lo que tengo para entender en muchos casos lo que pasa en México. Bueno, mira, me parece muy bien lo que nos comentas, porque a veces nosotros que estamos metidos aquí en esta sociedad, de pronto nos sentimos como que estamos en la peor de las sociedades que nos podían tocar, y resulta que no. Y además, el hecho de que hagamos este programa, tiene la intención de presentar alternativas, porque estoy convencida, y las personas que han venido con nosotros a este programa, estamos convencidos de que la cultura es un camino viable para modificar las sociedades, para mejorar a las personas. Tú por algo te dedicaste a ser poeta. Cuéntanos, ¿cómo fue esa elección o decisión? ¿Tú piensas que la poesía te escogió a ti, tú escogiste? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue eso? Yo creo que me dediqué a eso porque la primera vez que escribí, que agarré un papel y me puse a escribir algo, debía de tener siete años, ocho años. Entonces hice un poemita así muy... Porque había leído un cuento que me gustó, me hizo ilusión y me puse a escribir. La poesía es el camino, la literatura, la creación o la creatividad es el camino. Antes lo estábamos hablando, la utilidad de la poesía es que no tiene utilidad, o sea, sirve para cualquier cosa en la vida porque no tiene una utilidad práctica como tal. Pero los que leemos, como el que le gusta la música, como el que le gusta el cine o cualquier momento o disciplina creativa, no se imagina su vida sin ello. En ese sentido es lo de la poesía. Yo, la poesía, después de ese primer poemita de los siete años, pues escribí para sacar lo que llevaba adentro, para sentirme más a gusto, para darle el poema a la chava que me gustaba. Y entonces, pues como no sabía tocar la guitarra y no cantaba, llegaba con el poema y entonces alguna vez les hacía ilusión. No sé si eso responde a la pregunta. Pero creo que te acabas de contradecir. Porque dices que la poesía no sirve para nada y sin embargo te sirvió. Sin embargo te ha servido para decir lo que sientes, para comunicarte con las jovencitas. ¿Por qué no nos regalas otro poema? Tus poemas tienden a ser bastante breves. Regálanos uno más. Antes de leer algo, obviamente era irónico. O sea, cuando digo que la poesía no sirve para nada o no tiene utilidades, en este sentido que le damos ahora, que mucha gente le da ahora a todo en la vida de utilidad, de buscar cosas que nos sirvan, que tengan una utilidad práctica, inmediata. Y pues no, o sea, ahí sí me acuerdo del principito y del que le daba tiempo y para qué quieres ir a la fuente si no... O sea, si te doy esto ya puedes beber agua aquí y no tienes que ir a la fuente, pero es que a mí lo que me gusta es dar el paseo hacia la fuente. Entonces, en ese sentido, no reivindico la utilidad práctica, sino la utilidad del sentido que nosotros queramos darle a las cosas. Voy a leerles algo de... que hablan en esa misma línea, un poema que se titula Chilango, que me publicaron en Tabasco en una antología que se titula El Libro Verde. Dice Chilango, Vivo en una ciudad donde los agüehuetes son mucho más que árboles. La habitan, se manifiestan, toman las calles, levantan las aceras, yo creo que saben algo desde el 68. Levantan las aceras, les decía, aunque debajo encuentren nada más un lago en el que alguna vez navegó una ciudad. Y tomaron las calles, les contaba, los agüehuetes, líderes de otros árboles, no conozco los nombres, que llegaron de lejos. Y ya mestizos, como los que también llegamos de otras partes, se quedaron también con la ciudad, en la ciudad, enraizando sus sueños en las calles que antaño fueron agua. Muy bien, gracias. Me dan ganas de aplaudirte. Se me hace muy curioso, ¿no?, que siendo, tú no siendo chilango, escribas sobre los chilangos, pero está muy bien, está muy bien. Quiere decir que hay palabras que a ti te significan. Pero volviendo a nuestra discusión de si la poesía tiene utilidad, creo que el asunto es de que la poesía tal vez tenga una ventaja en relación con todas las otras cosas de nuestro mundo. La poesía no es una mercancía. La poesía no se puede ver como una mercancía. Tiene sus cosas buenas y malas el que no sea mercancía, porque nos quejamos los que escribimos de que nadie nos compra nuestros libros. Sin embargo, la poesía se consume, pero no como mercancía. Es un producto del espíritu, de la creatividad, de la inteligencia. Entonces, desde el punto de vista mercantil, la poesía no sirve para nada. Desde el punto de vista humano, la poesía tiene un inmenso valor. Es un estilo de vida para muchos, incluso. ¿Tú cómo te vives, poeta? Yo creo que me gusta ser positivo. Y entonces, como tengo muy claro desde el principio que es casi imposible vivir de ello, que yo sepa el único libro de poesía así en los últimos años que ha vendido como para decir me pude ir de vacaciones, es el de sonetos que sacó Joaquín Sabina. ¿Por qué es Joaquín Sabina? O sea, el resto de los libros terminan vendiendo mucho ahora sí que por un apellido parecido Jaime Sabines o gente así, porque lo mandan leer en la escuela. Entonces, todos los años sale una edición porque se venden así. Pero la gente lee poesía y la poesía está en todos los órdenes de la vida. Yo no sé si saben, chavos, pero muchos de los poetas consagrados de los años 40 y 50 se dedicaron a la publicidad. Muchos de los eslóganes más famosos de publicitarios los han escrito poetas. Yo tomé... O sea, eso tuve la suerte de que tuve profesores muy buenos que me dijeron eso. Entonces, yo tuve claro que me gustaba escribir poesía, que quería escribir poesía y que no iba a vivir de ello. Entonces, vivo de otras cosas, trabajo en una oficina, hago... Y la poesía es eso, es ese mundo, esa parte de mi vida que es totalmente mía en la que hago lo que me da la gana. O sea, escribo como quiero sin tener que ceñirme a ninguna escuela, a nadie. O sea, no le tengo que... Me tiene que gustar a mí. Y normalmente, pues, por ahí luego le terminas gustando a otra gente. El ego también. Hay que tener ego para ser poeta. O sea, bueno, en general para cualquier cosa que tenga que ver con la creatividad el ego es fundamental, pero... Tantito. Tampoco hay que abusar. Sí, porque se da el caso, ¿no? De que uno escribe un poema o publica un libro y ya siente que se ganó el Nobel de Literatura. Literatura, ¿sí? A veces se pierde en la vanidad el que se cree poeta. Sin embargo, pues, el talento no tiene que ver con la fama. ¿Estás de acuerdo? Hay personas que se dicen poetas que son muy famosos pero que carecen de talento. Y hay personas muy talentosas que son muy poco conocidas. En general pasa mucho. Me estaba acordando ahora de una anécdota que alguna vez he contado. Una de las personas más inteligentes que yo he conocido era un pastor analfabeto. Y él... Yo estuve en un pueblo allá en España. Pasé un verano y el señor este había... Desde la guerra había ayudado a pasar a gente de los que iban contra Franco a pasar la frontera. Era un pueblo que estaba cerca de la frontera con Portugal. Y uno de los que iba en el grupo conmigo era matemático. Y se echaba unas charlas con este viejito ya pastor que llevaba toda la vida pasando gente u ovejas por las montañas. Se echaba unas charlas sobre conceptos de matemática teórica de... Que este chavo decía hay gente en mi facultad que no tiene el nivel de pensamiento de este hombre. Eso para mí fue una de esas lecciones que te da la vida. O sea... Una de las... Probablemente haya sido una de las personas más inteligentes que he conocido y era un analfabeto. era alguien que la mayoría de las personas con los criterios que manejamos diría no sabe nada. No, muchas veces los que no sabemos somos los que tuvimos suerte de ir a la escuela ir a la universidad. Entonces hay que ser... Creo que sí esa humildad no hay que perderla nunca ni aunque te den el premio Nobel. O sea... Pero pues ahí sí que también hay gente tan pobre que solo tiene dinero. O sea, o hay gente tan pobre que solo tiene fama. Pues... Problema de ellos. Bueno, en lo que tú buscas el otro poema yo te quiero compartir y les quiero compartir a ustedes este poema que habla sobre justamente la utilidad de la poesía y este poema es de Porfirio García Trejo. Se llama Manifiesto y les voy a leer solamente unos fragmentos. Hoy más que nunca soy poeta. No porque yo lo diga o lo digan los demás porque lo necesito. Es mi única forma de vivir, de pensar, de sentir y de brindar consuelo. Hoy más que nunca escribo con necesidad semejante al hambre, a la reproducción sexual, a la necesidad misma de morir. Hacen falta mis palabras en este espacio de sordos. Para algo debe servir la poesía, la poesía medicinal, la social, la recreativa, la necia poesía de los pobres, que es decir, la de todos. Los que la necesitan y la buscan para estimularse la vida, para amarrarse a la humanidad y evitar que la insensibilidad se trague su corazón y su conciencia. Establezco a partir de ahora esta dictadura poética que no cree en Dios ni en la falsa piedad de los poderosos, sino exclusivamente en el poeta, que es decir, en el hombre. En el hombre que acabó su evolución y respeta hondamente la humanidad y las libertades de los otros. Todos los seres vivos son iguales ante este oficio comunitario y libre. La poesía puede ser un refugio, una herramienta, un arma, una proclama, un tratado de economía política, pero muy principalmente la caja fuerte de la razón, de la imaginación y del sentimiento. La poesía es de todo el que la necesita en la medida misma de su necesidad. La libertad de leer y de escribir es irrevocable y no proceden en su contra la iniquidad, la opresión ni la tortura. Todo aquel que se esconde en un poema torna de él purificado y limpio, más hombre, más libre, más señor de la inteligencia. Mientras haya un desvalido, un devaluado, un hombre a medio construir, la poesía será útil, necesaria en el planeta. ¿Cómo ves? Siempre he pensado que la poesía y la literatura tienen mucho de diálogo, en primer lugar con uno mismo, tú decías antes, para sacar lo que uno tiene dentro, para decir lo que no sabemos decir de otra manera. El que sabe cantar, canta, compone una canción, pinta, baila, pues los que tenemos una cierta maña para esto de escribir, escribimos. Por ahí hay un verso que es nerudiano, me recordó a la película El cartero, que no sé si la vieron, cuando, o sea, un cartero, también alguien de un pueblito de Italia, donde Neruda pasaba las vacaciones, y pues quiere ligarse a la muchacha guapa del pueblo y él le pide un poema a Neruda, porque le han dicho que ese señor es poeta y entonces en un momento dado de la película, Neruda, que primero se hace del rogar, le dice el cartero a Neruda, es que la poesía no es de usted, la poesía no es del que la escribe, sino del que la necesita. Entonces, por ahí va. Y curiosamente yo había seleccionado un poema en ese mismo tono que escribí, yo creo que después de alguna vez que fui a una escuela o de este tipo de charlas y también se titula Manifiesto. Entonces, en ese sentido vamos a poner a dialogar con Fernando. Con Porfirio. Ah, Porfirio. Porfirio. Me confundí. Dedíquense a vivir y luego escriben. Por Dios, no sean poetas. O bueno, sí, pero no vayan de ello, por favor. Solo así serán algo, llegarán a transmitir el sueño. Tienes razón, mis poemas son más cortitos. Bueno, es que también la poesía es síntesis. En realidad dices tú la maña de escribir. Es oficio, ¿no? Es oficio, hay que aprender a, bueno, si aprendes a leer y después quieres escribir, tienes que aprender. Tu trabajo no sale de primera intención. Un poema no sale a la primera. Hay que pulirlo, ese es el oficio. Hay que trabajarlo, hay que bruñirlo como si fuera un pedazo de metal. En el caso tuyo, ¿qué tanto trabajas tus textos? ¿Y cuál es tu técnica? ¿Cómo lo haces? Porque aquí en el manifiesto que tú escribes dices hay que vivir. Definitivamente la poesía es síntesis, pero también es experiencia de vida, es inteligencia y es sentimiento como nos dice el manifiesto de Porfirio. ¿Tú cómo es tu técnica? Y una vez que me hayas platicado de esto, nos hayas platicado, nos regalas por favor otro poema. No me atrevería a decir cuál es mi técnica, o sea, obviamente sí parto siempre de mis vivencias, a partir de lo que vivo, pues creo que en mi poesía uso el humor, uso lo sintético, juego con referencias a la realidad, a mi realidad, a mi realidad, o sea, cine, televisión, música, he escrito muchos poemas de amor, jugando, escribí mucho poema clásico y ya en concreto con el poema, pues sí, o sea, a veces es una idea que como el otro día leí por ahí, no me acuerdo si se refería a Twitter o a Evernote o uno de estos programas donde uno toma apuntes y dice que son las servilletas del siglo XXI, antes escribíamos la idea que nos venía de la que luego salía un poema, la escribíamos en una servilleta, en un pedazo de papel, ahora pues ya tienes en el celular ahí manera de tomar notas o pones una, o sea, esa idea la pones en Twitter y luego a lo mejor vuelves sobre ella, no tengo una sola manera ni del poema ni del libro de poemas, o sea, escribo, normalmente van como rachas, entonces a partir de, se van juntando, se van tomando forma varios poemas que uno empieza a intuir que terminarán siendo un libro o ya a partir de algo que uno vive, tengo por ahí un librito chico que no he publicado que son varios poemas escritos a partir de una canción de Juan Manuel Serrat, entonces hay como que distintos caminos, ese no lo traigo aquí, o sea, de ese no puedo leer y pues, déjame, a ver que leo. Bueno, mientras buscas el poema que nos quieres compartir, yo les quiero mostrar una de las publicaciones de Ignacio Martín que se llama Con toda intención y ya incluso en el título se ve el humor con el que Ignacio se comunica con el mundo, con toda intención, es la primera publicación, tu primer libro y bueno, pues este libro hoy nos trae algunos ejemplares a regalar, espero que se comuniquen a través del chat y lo soliciten, ya saben, estamos transmitiendo desde la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal aquí en Fraiser Bando, a quien lo solicite, pues nada, se le registra el nombre, solamente tiene que pasar a recogerlo, ¿ya estás listo? Otro de mis poemas ya de Mexicanizándome, se titula Sureste, ya tiene unos cuantos años se van a dar cuenta, La Chiapas, la Candona, la Villahermosa, herida, tantos otros lugares en el mundo verdes de pellicer, rojos de rabia, Tatik Samuel y todos los que hablaron con esa voz que hicieron suya las minúsculas, la ceiba vuelta un poco cruz y viceversa, perdón por mi desfase cronológico y mental, por no asumir los costos del progreso, por seguir con ideas que no son ya ni exóticas, es que sigo creyendo que quizás todavía sea mejor equivocarse que morirse y busco como loco en los rescoldos los últimos atisbos de utopía. Muy bien, muchas gracias Ignacio, tu poesía es transparente y la siento muy sincera y bueno, muchísimas gracias. Ahora platícanos cómo va tu trayectoria en cuanto a publicaciones, pero hay un dato que tampoco nos has dado, ¿de qué lugar de España vienes? Yo soy charro, soy de Salamanca, España y la palabra charro que tanto sentido tiene México viene de allá, o sea, los de Salamanca nos dicen charros, entonces, de hecho, estaba publicando hasta hace tres semanas un artículo semanal en un periódico de allá de Salamanca que acaba, cerró el periódico, la dichosa crisis, que allí está más dura que aquí, no crean. Bueno, pues en ese periódico mi columna se titulaba Charro de dos orillas y era un poco el salmantino que vive en México y les contaba a México a los de allá. Ok, pero pláticanos, aparte del libro de Con Toda Intención, ¿qué otras publicaciones tienes? He publicado varios, o sea, dos libros de poesía, así como tal, libros, estoy en antologías de España y de acá de México, tengo otro libro que nunca he sabido si es poema en prosa o verso o novelado porque es un es un libro muy autobiográfico que se titula Función Negra y son como fragmentitos, tienen una estructura que uno consideraría novelística pero muy de prosa poética. Publiqué un libro que se titula Tras la huella del cuento con Pilar Leal y con Rafael Pontes y ese libro es una especie de manual en la editorial Édere un manual para leer y escribir cuentos esa editorial tiene como para talleres de cuento poesía ensayo teatro no me acuerdo cuántos son y el de cuento lo hice yo yo vine a México a estudiar a hacer la maestría y yo estudié a Juan José Arreola entonces sobre eso sobre eso trabajé y salió este libro y obviamente como decía antes Estela pues como buen poeta he publicado donde se puede y tengo varios libros inéditos hay pendientes para para publicarse pero pues siempre la crisis suele ser la excusa más recurrente para decir no es que la poesía entonces bueno pues ahí sigue yo tenía asumido que iba a ser poeta póstumo y ya llevo varios libros publicados o sea que no me quejo o sea póstumo pensabas que ibas a darte a conocer una vez que estuvieras muerto pues fíjate que no porque uno no se muere cuando uno espera o cuando uno cree mira ya nos queda poco tiempo en lo que buscas otro texto para que nos regales un poema más de los tuyos yo te voy a regalar uno de los míos justamente de un poemario que todavía no publico que se llama Evocando a Becker este poema que le da nombre a ese libro Evocando a Becker sentiste mi caricia de llovizna en el rostro habrás visto al colibrí bebiendo néctar de tus flores la taza vacía sobre la mesa la sombra del fresno en la terraza el pájaro de luz al despertarte era yo amor que a distancia me empeñaba en encontrarte y bueno pues con este poema de Ignacio Martín que te pueden localizar en internet verdad pues agradecemos bueno pero primero te escuchamos si tengo página de internet www.ignaciomartin.com y este que les voy a leer de hecho es un poema al que le pusieron música un grupo de allá de Salamanca que se llama Godaiba o sea como Lady Godaiba pero escrito tal cual se pronuncia le puso yo ni sabía o sea le pusieron música a este poema y ya salió en el primer disco de ese grupo entonces si les gusta creo que hay hasta en alguno de los conciertos en directo ahí en Youtube ponen Godaiba y termina saliendo y además es un grupo que les recomiendo mucho entonces me sirve para hacer publicidad obviamente les va a gustar más con la música está muy bonito y la chava del grupo canta muy bien entonces se van a fastidiar porque lo voy a leer no es lo mismo pero así luego les lo buscan y a lo mejor le sirve para hacerle publicidad se titula Formulario Incompleto me gustaría pero a veces no hay de otra me tengo que joder y conformarme no he perdido las ganas son los años y el absurdo que empapa tantas cosas no hay mucha poesía en esos momentos en los que me doy cuenta de que falta algo que no puedo encontrar en las palabras Muchísimas gracias ¿qué faltará que no se puede encontrar en las palabras? Pues muchísimas gracias Ignacio Martín por tu presencia muchísimas gracias al equipo técnico gracias a la dirección general por este espacio gracias muchachos maestra por escucharnos por estar con nosotros esperamos vernos muy pronto con otro programa de poesía a la voz del espíritu se despide este es la guerra gárnica muchísimas gracias aplausos 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 a la voz del espíritu escuelas secundarias técnicas por la superación de México 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 ¡Suscríbete al canal!